Hola que tal gente de YouTube, yo soy Jason y este es mi primer gameplay comentado de este juego que se llama Gotham City Impostors Es un juego free to play que lo pueden descargar de Steam Es un shooter en primera persona basado en el cómic de Batman En este juego tiene dos bandos, un bando que son los Bats, los imitadores de Batman Y el otro bando que son los Jokers, imitadores del Guasón Las partidas son siempre 6 vs 6, no pueden ser de más ni menos Bueno, de menos si, si se puede Bueno, en este juego comienzo yo con una arma principal que se llama Vigilante Es la arma rosada que está ahí, con cargadores ampliados Y el diseño ese se llama Gepardo Rosado, lo puse porque lo había desbloqueado Y esta es la arma secundaria, se llama Cazador, con mira de punto rojo Y el diseño se llama Pisa, se ve como una Pisa, no, no se ve como una Pisa Objeto de apoyo, objeto de apoyo lo tengo que se llama Bomba Casera Y tengo el dispositivo de lanzaganchos Son para moverte de aquí, para allá, donde vos quieras Después tenemos dos habilidades que se llaman Anécdota Anécdota 1 y 2 Que son Regenerativo, nos regenera la vida cuando te da un poco de vida Y Bombardero Loco, que me aumenta el poder de la Bomba Casera Después tengo otra habilidad que se llama Perfil Psicológico, que no se para que sirve La tengo en negación, que en ninguna habilidad Y todavía no desbloqueo para sacar otro Perfil Psicológico Y tengo otra habilidad que se llama Arrebato, que contiene Ojo de Águila Que puede ver la silueta de tus enemigos a través de las paredes Cuando ganas un determinado punto de tanto matar enemigos Los jugadores, puedes armar tu jugador, lo puedes customizar como queres Puedes customizarle sus vestimentas Dependiendo si es del lado de los jokers o de los bats Tienes que primero desbloquear para poder customizar la ropa Y para poder customizar la ropa debes tener moneda de ropa La moneda de ropa se gana cuando terminas la partida Si ganas o perdes, lo mismo ganas con moneda de ropa Pero ganas más moneda de ropa como ganar la partida O con tu equipo ganar la partida Las contexturas físicas de los jugadores también las puedes customizar Dependiendo de que gusto queres Tienes la contextura rápida, la contextura ágil, atlética, corpulenta y fuerte La rápida es rápida, como dice su nombre Pero tiene poca vida La ágil un poco más de vida Un poquito más grande, más gordita Pero con menos velocidad que la rápida Y así sucesivamente La atlética está balanceada Está en velocidad y en vida Ya la corpulenta y la fuerte La corpulenta y la fuerte Tienen más vida Pero menos velocidad Y en el momento de armamento Hay que fijarse también Porque el armamento pesado Te puede joder la velocidad de tu personaje Por ejemplo, el rápido Si quieres llevar una arma pesada Va a caminar un poco más lento Pero en el fuerte no sucede eso Ese efecto no da Porque el fuerte no cambia su velocidad con una arma pesada Hay que ver Como puedes armar tus clases Todas las clases son distintas Y cada una tiene su ventaja y desventaja Hay distintas armas Muchas armas variadas Tenemos rifles de asalto Escopetas Armas de francotiradores Lanzamisiles Sus fusiles Sus fusiles Etc Y tenemos Este Podés customizar tus armas Es parecido a una mezcla de Team Fortress Con Call of Duty Bien También podemos encontrar Como vemos Acá vamos a encontrar una caja No Era en otro lado Como una caja Un regalo El regalo Si lo abrís Te puede dar Como Este Para Escudo O Escudo Este Por un cierto tiempo O Un poco más de poder En tus armas Por un cierto tiempo O podés desbloquear también Para Para tu Tarjeta de visita Que así se llama Tarjeta de visita Unos fondos Como ese que se ve a la derecha Es una tarjeta de visita Puedes desbloquear fondos Pero los fondos que desbloquea Son una pelote Son como unos fondos de Hello Kitty Una cagada ¿Quién los va a usar? Y Bien Entonces tenemos La información que nos muestra En la pantalla Tenemos Del lado izquierdo superior Tenemos el radar En el radar En los puntos amarillos Podemos ver que son unos Los puntos amarillos Bueno Esos son trampolines En los trampolines todos los podemos usar ¿Por qué nadie quiere ser mi amigo? Y Tenemos los puntos verdes Que son nuestro equipo Y los puntos rojos Que son los enemigos Cuando están disparando Cuando los vemos en el radar Y los puntos verdes Grandes Son Como unos Checkpoints Unos lugares donde Te paras Y recargas tu munición Y tu vida Bien Hay distintos tipos de Modos de juego Tenemos el duelo por equipo Que estoy jugando ahora Después tenemos un modo Que se llama fumigación Que es un estilo Captura la bandera Y tenemos otro Que se llama guerra psicológica Acá Guerra psicológica Que no lo pude probar Porque quise entrar Pero no encontraba Gente con quien jugar Y tenemos el modo Caso recompensas Que es recoger fichas De enemigos muertos Es como El modo De Call of Duty De ¿Cómo se llama el modo? Se me fue ahora El De Muerte confirmada Bien Y después ya tenemos otro modo Que son Single player Este juego Más Multiplayer Que single player En single player solamente tenemos Desafio para probar Todas las habilidades Que tiene un jugador Que lo podemos usar Para Utomizamos Y desbloqueamos cosas Son desafios De distintas habilidades Por ejemplo Para usar el gancho Eh La habilidad para volar Para Doble salto La habilidad para Salto alto Distintas cosas Dependiendo De que habilidad le pones a tu personaje Y Eh Eh Las tarjetas de visitas La podes customizar también Con los fondos Y también unos símbolos Como aparecen ahí Y un eslogan Que se le ve chiquitito ahí No se puede ver bien ahora Bueno En esta partida no No ganamos Porque el equipo contrario Se la pasó Campeando Bueno Son unos rebrandos Bueno Y El nivel máximo de este juego Puede llegar hasta Nivel 1000 Creo que yo estoy en nivel 34 En nivel 1000 Imaginate Tienen que tener un super vicio Y Más vicio que yo Bien Eh Y Si no querés llegar al nivel 1000 No querés desbloquear todo Así Uh Tengo que estar matando Quiero desbloquearme Quiero tener todo ya Cuando te vas a Steam Te compras los packs Y Ya tenés todo desbloqueado Y juega A lo puto Bueno Este juego lo Grabe con fraps Abajo gráfico Porque me estaba andando un poco lento Con lo que quería grabar También tengo una computadora De la mierda Y Ya saben En el primer video comentado Ya que la comunidad Gamer Latina está creciendo Todos están haciendo un video comentado Digo ¿Por qué yo no? Todos están haciendo un video comentado Estaría bueno que yo haga un video comentado A ver qué tal sale A ver cómo vamos A ver si empiezo a hacer videos comentados A ver si me animo a hacer más videos comentados No sé todavía Y Vamos a ver cómo sale este video Y Ya saben Like si les gustó el video Dejen su comentario Que les pareció el video En qué puedo mejorar Qué les gustó de mi video De mi video Este fue mi primer video comentado Yo soy Jason Saludos a todos Y Les dejo con lo que quiera de gameplay Saludos Saludos Les dejo con lo que Yo, ¿quién iba a ser? ¡Gracias!